El presidente Nicolás Maduro se pronunció ante la visita de Henry Ramos Ayub a la cumbre de la Organización de Estados Americanos. Se fue para Washington a solicitar la intervención de la OEA en Venezuela. Eso se llama traición a la patria. Y yo pido una posición unánime de rechazo a todo el país. Además se refirió a la reunión que mantuvo con el subsecretario de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Thomas Shannon. Pero yo le ratifiqué al subsecretario Shannon que le enviara un mensaje al presidente Obama que ojalá, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ojalá el presidente Obama rectificara la postura que ha tenido en estos ocho años contra la revolución bolivariana. Desde nuestra plataforma multimedia Soraili Rondón, Noti Minuto.